El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informó que las bajas presiones atmosféricas predominan en el territorio nicaragüense. Asimismo, el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA pronosticó más lluvias en el territorio nacional por la posible entrada de la onda tropical número 27. Para el día 3 de septiembre, el viernes, la onda tropical número 27 ha estado ingresando desde el jueves al día viernes. Continúan siempre las circulaciones de las corrientes del Mozón, siempre hacia el sur de Costa Rica y Nicaragua. La onda tropical número 28 está localizada desde el Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica. Otra onda tropical llegando a las antillas menores que ha ido hacia el noreste del Atlántico y la posibilidad de un ciclón tropical bastante organizado y bastante potencial que viene circulando desde el Atlántico hacia la parte de las antillas menores, pero con dirección hacia el noreste. Tendremos el ingreso de nubosidades como también de lluvias de la zona del noreste, buscando hacia la zona del Pacífico, cubriendo la parte norte. A las 4 de la tarde tendremos bastante intensidad de lluvia en la zona de Estelín, Matagalpa, Inoteca, la zona del Triángulo Minero. Tendremos el Guaspán en la zona, casi la mayoría del territorio nacional, incluyendo la zona del Pacífico a las 4 de la tarde. Para las 6 de la tarde mantenemos siempre las intensidades de lluvia que podrán estarse generando durante el transcurso de este día como también hora de la tarde. Y para en hora de la noche mantendremos pues la salida siempre de estas zonas de convenciones que estarán afectándonos el territorio debido a las circulaciones de estas corrientes del monzón que están circulando sobre el sureste de Nicaragua hacia el centro del Pacífico de Nicaragua. Las temperaturas mínimas al amanecer en León Chinandeja 23-24, Managua, Masaya, Granada, como Carazo y Riva 22-24, Madrid, Nueva Segovia 19-20, Estelín, Gino, Tega, Matagalpa 18-19, Buaco, Chontale, Río San Juan 21-24, Río Blanco, Nueva Guinea 22-24, Triángulo Minero 21-22, Caribe 24-25. La temperatura máxima en el occidente 26-28, Managua, Masaya, Granada 26-27, Carazo, Riva 24-27, Madrid, Nueva Segovia 27 grados centígrados, Estelín, Gino, Tega, Matagalpa 22-25, Buaco, Chontale, Río San Juan 25-28, Río Blanco, Nueva Guinea 26-28, Triángulo Minero 25-29 y Caribe de 26-28. Los vientos de ráfaga fuerte se localizan siempre en las zonas del noreste del territorio, donde tenemos el acercamiento a este sistema de baja presión que va circulándose a la zona de Cabo, gracias a Dios, hacia Honduras, manteniendo velocidades promedio de 43 kilómetros por hora de ráfaga fuerte. Luisa Centeno, Noticias 12.